De acuerdo con lo que hemos estudiado en el módulo anterior acerca de la formulación de modelos matemáticos, sabemos que un modelo discreto se formula mediante la especificación del estado del sistema modelar usando un conjunto de variables, x, no necesariamente numéricas, y un algoritmo que permite calcular las variables de estado y de salida a partir de las variables de entrada. Las variables de entrada pueden incluir al tiempo y también a otras variables independientes. Pero, por ser el algoritmo discreto, sólo nos interesará conocer los valores de salida del sistema en un conjunto discreto, es decir, finito o numerable, de valores de dichas variables independientes. También vimos en el módulo anterior que en el estudio de nuestros modelos y en su implementación en una simulación por computadora, nosotros favoreceremos siempre una formulación dinámica, ya sea el modelo dinámico o estático. Vamos a concretar ahora la definición de lo que consideramos una formulación dinámica, y verá que se corresponde bastante con la aproximación a la simulación que hace la herramienta Easy Java Simulations. Evidentemente, esto no es por casualidad. En la formulación dinámica de un modelo se debe determinar el conjunto de las variables de estado que describen el sistema en cada momento, la forma de inicializar el modelo a partir del valor inicial de las variables de entrada, la respuesta del modelo, es decir, cómo se modifica el estado del mismo cuando se produce un cambio en dichas variables de entrada, y el método de cálculo de las variables de salida a partir de las de estado. El cambio en las variables de entrada puede estar ocasionado por la evolución temporal del modelo, lo que ocurre solamente en los modelos dinámicos, o por la intervención del usuario sobre la simulación, experimentando con el modelo y cambiando alguno de sus valores de entrada. Esto puede pasar en todo tipo de modelos, pues ocurre a resultas del deseo del usuario, es decir, usted, de experimentar con el modelo. Así, finalmente, en la formulación dinámica de un modelo discreto, el estado queda especificado por los vectores de variables, I, S y O, variables que no necesariamente serán numéricas. Observe que estamos recuperando aquí por una vez la nomenclatura de vectores separados de entrada, estado y salida. El cálculo del estado inicial correcto, proceso que llamamos inicialización. Un algoritmo que transforma dicho estado cuando se produce un estímulo externo o se simula el paso del tiempo, proceso que llamamos actualización. Y un algoritmo para calcular en todo momento las variables de salida a partir de las variables de estado. Como vimos en la práctica que hizo usted con Easy Java Simulations, en dicha herramienta los algoritmos de inicialización se especifican usando el panel de declaración de variables y, si es necesario, también el de inicialización de EJS. Y los algoritmos de actualización del estado y de cálculo de la salida pueden especificarse usando el panel de evolución o el de relaciones fijas del modelo, o incluso una oportuna combinación de ambas. Los paneles de propio y elementos del modelo se usan en su caso para labores de programación auxiliares, como crear sus propias funciones Java o para usar métodos o funciones de librería creados por otras personas. La sencillez del planteamiento que hacemos para formular e implementar modelos discretos no debe confundirse con la sencillez a la hora de realizar un modelado correcto de un sistema en particular. En este proceso resulta fundamental identificar adecuadamente las variables que mejor reflejan el comportamiento del sistema y darles un valor apropiado. Así como es crucial determinar e implementar correctamente el algoritmo de cambio del estado que puede resultar difícil tanto desde el punto de vista teórico como en el momento de su implementación práctica. En este módulo vamos a concentrarnos en dos tipos de modelos discretos relativamente sencillos. En primer lugar, modelos basados en recurrencias. Y en segundo lugar, en modelos basados en soluciones analíticas, a veces con su origen en procesos continuos, pero que discretizamos con fines de simulación. En los vídeos de este módulo y también en los siguientes, le mostraremos sobre la propia herramienta Easy Java Simulations, cómo hemos implementado los modelos que presentamos como ejemplo. Le recomendamos que siga las explicaciones con la inspección real del ejemplo NJS, parando el vídeo cuando sea necesario. Puede usted descargar los archivos de los ejemplos que mostraremos en este módulo y en el siguiente, ambos dedicados como decimos a modelos discretos, en la dirección que se muestra aquí. A lo largo de este módulo y los que siguen, le pediremos que realice usted sus propias tareas a partir de los ejemplos que nosotros mostramos, ya sea modificándolos o inspirándose en ellos para crear otros parecidos, o añadiendo a los ejemplos dados algunas características adicionales. Haremos públicas algunas de nuestras soluciones a estos problemas al inicio del siguiente módulo. Eso sí, puede usted hacer públicas sus propias soluciones a través del foro del curso y debatirlas con sus compañeros.